Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero Estudios sobre los orígenes del peronismo Primera parte Crecimiento industrial y alianza de clases en la Argentina, 1930-1940 1. Introducción Durante la década del 30, tienen vigencia en la Argentina políticas y reagrupamientos de fuerzas sociales centrados en el intento de dar respuesta a ese hecho nuevo que es el acelerado crecimiento industrial y sus consecuencias sociales Examinar estos reagrupamientos, sus alcances y sus limitaciones constituye un marco central a nuestro entender para analizar la fórmula alternativa que el peronismo y los gobiernos que sucedieron a este movimiento fueron poniendo en práctica El supuesto de nivel más general es que todo proceso de industrialización por sustitución de importaciones o de industrialización sin revolución industrial como el que se vio en la Argentina del mismo modo que plantea características diferentes de los modelos clásicos en la estructura económica promueve también alternativas particulares en la dimensión sociopolítica sea en el tipo de estatificación en los reagrupamientos y alianzas de las clases propietarias en la forma de movilización de las clases no propietarias en el papel del Estado y de los grupos políticos, etc. Afirmar, por lo tanto, que el periodo abierto en 1930 representa una primera respuesta a ese proceso puede tener consecuencias tanto para el análisis específico de la situación argentina cuanto para la aplicación de modelos teóricos para el análisis de los procesos sociales durante el crecimiento industrial La teoría más habitual propone en este sentido un presunto modelo clásico descriptivo de la orientación de las clases y los grupos sociales frente al crecimiento industrial cuyos componentes polares serían estos 1. Los propietarios agropecuarios genéricamente calificados como la oligarquía terratenientes latifundistas cuyo interés objetivo y subjetivo está en el mantenimiento de la preeminencia de la Tierra como fuente de ingresos, estatus y poder con actitudes tradicionales y opuestos al fortalecimiento de nuevas actividades productivas y al afianzamiento de nuevos grupos vinculados a ellas sus posibles contendores en lo económico lo político y lo social 2. Los propietarios industriales cuyo interés objetivo y subjetivo reside en el crecimiento de las nuevas actividades y en la conquista del poder político y el establecimiento de su hegemonía social con orientaciones modernas y rechazando las situaciones feudales improductivas En un primer paso, retengamos de esta caracterización solo la aceptación o el rechazo de las actividades industriales Diversas modificaciones de este modelo simplificado aparecen en la literatura A. Se mantiene el modelo en cuanto a la identificación de las oposiciones de estos dos contendores pero se supone que el sector industrial no tiene conciencia clara de sus intereses Se mantendría en este caso a los terratenientes como enemigos de la industria y a los industriales como objetivamente opuestos a los terratenientes El desarrollo de la oposición exige la actuación de otros grupos unos poseedores de esa conciencia de la que carecen los propios industriales el ejército y otros más dispuestos a la lucha que el propio grupo en cuestión la clase obrera Aparecen también nuevos grupos aleados a los terratenientes sectores de la clase media que categorizaríamos como terciarios de los propietarios latifundistas Puede incluso, en el modelo darse una discontinuidad en el sector industrial pero la oposición básica de intereses y la línea de tendencia del desarrollo histórico se mantiene La contradicción principal sigue siendo la que separa la economía agraria de la economía industrial Jorge Abelardo Ramos representaría casi literalmente esta posición aunque su examen no se agota en las relaciones internas de las clases sino que incorpora la ligazón con el exterior de la economía agroexportadora B Otra versión mantiene el modelo en cuanto a la identificación de los contendores y sus orientaciones pero en este caso serían los terratenientes quienes inadvertidamente habrían favorecido al sector industrial En este caso parecería suponerse una coincidencia transitoria de intereses muy específicos en medidas tales como el control de cambios pero una oposición de fondo tanto en intereses como en actitudes El tratamiento de Guido de Itela y Manuel Simmelman y el de Walter Beberagui Allende se acercan a esta posición así como la interpretación dada por Aldo Ferrer al periodo No obstante a veces dentro de esta variante se supone también bajo grado de conciencia de los industriales Sí Más nos alejamos del modelo clásico cuando aún manteniendo la imagen del corte se postulan ciertas discontinuidades dentro de cada uno de los sectores Así se admite que el sector terrateniente pasa ya a aceptar cierto tipo de industrialización limitada liviana y dependiente y que en esa medida consigue aliarse con el sector más concentrado de los industriales pero que subsisten dentro de los propietarios de industria grupos no monopolistas y aspiran a un desarrollo manufacturero independiente con crecimiento de industrias de base y expandido en el mercado interno Esta posición podríamos encontrarla en los trabajos de Jaime Fusch en los que se empatiza la oposición entre un grupo dominante formado por los terratenientes y los grandes industriales ambos unidos a través de su común dependencia con el capital financiero internacional y otro formado por los industriales y propietarios rurales medianos pequeños cuyo aliado natural aunque transitorio sería la clase obrera d el alejamiento del modelo inicial es más neto cuando se postula que en efecto la oposición se ha redefinido en cuanto a su contenido en la forma que el enfoque anterior señala pero que tanto los terratenientes como los industriales en bloque se benefician con el mantenimiento del desarrollo dependiente de la industrialización no quedando ningún grupo de origen manufacturero enfrentando la posición del bloque dominante lo que se postula en este modelo es una virtual fusión de intereses y de orientaciones entre sectores terratenientes e industriales solo enfrentados por la clase obrera esta sería la posición desarrollada por Milciades Peñel nuestro examen de la actuación de entidades corporativo gremiales partidos políticos y gobierno durante el periodo que analizamos nos lleva a presentar una imagen del proceso que rechaza todas las versiones del modelo que se centran sobre una oposición más o menos expresa entre grandes terratenientes y burguesía industrial incluyendo aquella según la cual no se daría una alianza sino una coincidencia coyuntural entre ambos grupos con los enfoques C y D compartiríamos en cambio la imagen de una comunidad de intereses entre ambos sectores en esta etapa y también la suposición acerca de las limitaciones que presentaba su propuesta de industrialización nos acercaremos a D en lo que se refiere a la ausencia de un proyecto alternativo de industrialización más profundo dentro de las clases dominantes pero diferiremos de este enfoque en tanto señalaremos que incluso este proyecto limitado no era percibido desde un comienzo como el proyecto hegemónico indiscutido de la clase dominante enfrentado solo por proyectos de mayor alcance y en manos de la clase dominada sino que por el contrario en la propia clase dominante se daba una oposición y un choque el proceso no podría por lo tanto conceptualizarse como de fusión de intereses sino de alianza entre fracciones de clase en ese sentido a diferencia de ciertos supuestos acerca de la propensión hacia el desarrollo del mercado interno que sería propia de los terratinientes no incluidos en el sector hegemónico de la clase encontraremos precisamente la oposición más decidida al proyecto industrializador en un sector subordinado de los terratinientes y una clara expresión de esta actitud en un grupo político considerado representante de la clase media y la burguesía productiva la unión cívica radical nuestra imagen es entonces la de un proyecto que si bien concita apoyo dentro de la clase dominante no es el proyecto indiscutido de esta su puesta en marcha y su posterior mantenimiento exige la constitución de alianzas entre sectores de la clase dominante y podrá incluso requerir la alianza de sectores ajenos a ella no se trataría entonces de una situación en la que la clase dominante unificada quiere comprar la pasividad de la clase dominada sino de una situación en la cual la preeminencia de uno u otro proyecto está aún en cuestión y puede dar lugar a un corte transversal dentro de la misma clase dominante en definitiva lo que nos parece importante explorar es una línea que tomando como punto de partida un proceso económico de crecimiento ligado a la sustitución de importaciones al proyectarlo al plano de los intereses y orientaciones de las clases nos permita conceptualizar sus características en ese nivel como disímiles de formas puras de enfrentamiento propias del modelo clásico en tanto el tipo de crecimiento tardío parece requerir la configuración de alianzas entre sectores de propietarios agrarios e industriales más que su enfrentamiento global en nuestro examen nos encontraremos con que los terratenientes no sólo no evidencian el rechazo absoluto de las actividades industriales que el modelo clásico les atribuye sino que incluso aceptan ciertas formas de industrialización pero como señalamos al presentar el modelo clásico este último supone además que la orientación hacia la industria es solidaria de un conjunto de orientaciones sociales en general valoradas también como progresistas lo que el análisis de esta década pone de manifiesto es precisamente que el apoyo a la industria no puede identificarse ingenuamente con la adopción simultánea de orientaciones sociales y políticas también progresistas negadoras de privilegios tradicionales y partidarias por lo tanto de un mayor igualitarismo y de una extensión de la participación política o sea que en los procesos de crecimiento tardío el corte en cuanto a apoyo o rechazo a la industria no coincide necesariamente con el corte entre fuerzas representantes de un orden nuevo globalmente progresista y un viejo orden globalmente retardatario sino que dentro de los partidarios de la industrialización y dentro de los sectores favorecidos por ella se darán cortes fundamentales en cuanto a orientaciones sociopolíticas cortes que obligan a complicar el modelo simple de enfrentamiento social mediante la introducción del concepto de alianza de clases como condición para hacer posible el estudio de las relaciones de fuerza en la sociedad y de la hegemonía en el estado desde el punto de vista de la teoría este concepto de alianza de clases que nos parece productivo para el análisis de las relaciones entre estructura económico social y poder político surge como central en la tradición marxista aunque no siempre se lo encuentra suficientemente precisado en su estatus teórico sino más bien referido al análisis de situaciones concretas en la teoría sociológica más corriente por su parte aquel no tiene virtualmente vigencia tal como en lo habitual es conceptualizada la relación entre estatificación y poder surge como central la discriminación detallada de sectores de clase pero no el estudio de las condiciones que hacen posible su alianza el caso argentino a partir de los años 30 nos servirá como ejemplo de configuración temprana de esta línea de alianzas de clase en lo que sigue pues trataremos de mostrar 1 la existencia de un proceso de alianza de clases en la argentina durante la década del 30 y su contenido 2 las condiciones que lo hicieron posible y los pasos paulatinos de su configuración 3 los alcances y las limitaciones de esa alianza vinculadas a las limitaciones propias de un proyecto de crecimiento basado en la sustitución de importaciones el análisis del intento de aceptación y canalización de este proceso de industrialización constituirá el marco dentro del cual analizaremos en trabajos posteriores las nuevas formas de respuesta al proceso configuradas por el peronismo como estructuración distinta de la alianza de clases cuyo rajo más peculiar está dado por la participación de un sector de las clases dominadas dentro de esta